La Universidad de La Plata Compaginó ya por entonces su dedicación a la ciencia con el interés por la filosofía Fundando la revista Minerva en el año 1944 Fue profesor de física y de filosofía en la Universidad de Buenos Aires Y desde 1962 fue profesor de filosofía en la Maggi University de Montreal En 1982 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Humanidades Esta entrevista será presentada entonces por el doctor Gustavo Marín Buenas tardes a todos Ha sido para mí un placer entrevistar al doctor Mario Bunge Por cuestiones operativas y a pedido el doctor Bunge Le hicimos una grabación previa Que es la que vamos a pasar a continuación Y tenemos un extracto de algunas preguntas La entrevista es larga, imposible presentar aquí completa Vamos a poder colgar la entrevista completa en la página Va a estar disponible la semana que viene Así que empezamos con la primera pregunta La primera pregunta que le hicimos al doctor Bunge Es si en realidad estamos viviendo una etapa de la sociedad del conocimiento Si él opinaba que es así El primer audio Bueno, yo no creo que vivamos en la sociedad del conocimiento No, yo creo que vivimos en la sociedad de la ignorancia Lo que sí es cierto es que el conocimiento es cada vez más importante Con la importancia creciente A medida que se complican los mecanismos sociales A medida que se complican las técnicas Y los antecesos correspondientes Es decir, es más necesario tener un crecimiento Que esto no pueda que lo tiramos No pueda que las escuelas Las primarias, educarias y sanidades Provean el conocimiento necesario para enfrentar Los normas cada vez más difíciles Que no hay este cambio en lo auténtico Los normas, los normas, los normas A menos que también se cumplen Los tiempos, tanto los normas como los tiempos A menos que se cumplen las tecnologías Nosotros acá en el efecto 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 Que la norma de la luz Quiere ser múltiple Y por qué es considerada La sociedad es múltiple La sociedad no es una nucia que nos llamamos No lo que nos llamamos Pero nosotros también Botamos Sabanamos con las manos Con la cabeza Tenemos relaciones sociales múltiples Con nuestros mercantes Entonces No puede ser Solamente económico O solamente cultural O solamente político Tiene que ser Poderico Tiene que ser costado O un peso Pero en el efecto No me importa No me importa No me importa Pero hay que Hay que estar Hay que vivirlo Hay que estar en investigación Que vamos a ver más Y en este trabajo Los organismos Encarregados De fomentar La investigación Y el diseño Y el diseño Astronomógicos Deberían tener Más importancia Que los organismos Destinados A Subtornidos A editar El trabajo Y el diseño Pero Tendremos que Fue llegar Con una sociedad En la que Los científicos Y los técnicos Tendremos que Tendremos que Ejercar En el poder O sea La influencia Política Que los Encargados De matar Y de destruir Todo el caso No podría hablar Mucho Todo eso ¿Tiene alguna Opa Por vos O no lo dice? Muy bien Sí La respuesta Fue sí La segunda Pregunta Que le hicimos Al profesor Bunge Es En este Contexto Actual Y con la Caída del Muro De Berlín De hace Ya Algunas Décadas Si Digamos Si él Veía De alguna Manera Que El capitalismo Era una Era una Condición Era un Digamos Era un Modelo Que iba A prevalecer Y que en realidad No había Digamos Otras Salidas Para la Evolución Otros Caminos Para la Evolución De la Sociedad Entonces Ante esa Pregunta El doctor Bunge Responde Esta Respuesta Que les vamos A pasar Acá No Yo No 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 pero el campiñarismo involucra la explotación y además el campiñarismo conduce a guerras, guerras de agresiones militares que se proponen acelerar recursos naturales, como lo recordó el Papa Horcé Coromado, guerras cada vez más desestructivas, guerras bastante injustificadas porque no son desmontivas sino agresivas. Además, ha conducido el campionerismo al monopolio de problemas económicos y políticos por una clase de gente cada vez menor, cada vez menos numerosa. Yo creo que en el modelo propuesto, estaba en el siglo XIX, por los cooperativistas, en la sociedad cooperativa, también hemos visto en el futuro, en los estudios recientes que muestran que las empresas cooperativas duran más las empresas privadas y van a dar más beneficio, por lo tanto, a sus participantes. Porque en la sociedad cooperativa, todos los cooperantes, todos los miembros, son legos, de modo legos, y son pacificantes también, y diariamente, pacificantes de la construcción de las empresas, los he visto de la administración. Pero yo no sé si el campionerismo se vea la etapa final, como tampoco se vea si el llamado socialismo rural, que se practicaba en el mundo sobre financiación, mucho sobre eso en el socialismo, socialismo, socialismo es participación hacia, de todos los pueblos ciudadanos, toda la población, en la oficina y administración de los bienes, no es así, pero la dictadura, la democracia maltratada, la democracia, la democracia y política, con la pequeña mayoría, donde la mláda, la administratura, el socialismo de Filasa, o tal, principalmente. Como decía China hace unos doscientos años, me entrevistó una periodista de la Agencia Nacional de la Osteoística Nacional, me preguntó, ¿qué tiene para el socialismo chino? ¿Dejó usted, de asado, de asado, de asado, de asado, de asado? ¿Dejando que usted va a mi patria, de asado, 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 muy bien le hicimos una una tercera pregunta al profesor bunge y que tenía que ver con con esto y si con la ciencia básica y con la aplicada si la pregunta era si países pobres o países subdesarrollados debían financiar ciencia básica o como ha ocurrido en las últimas décadas financiar simplemente la o básicamente las ciencias aplicadas a las problemáticas del mercado o las problemáticas sociales y bueno el doctor bunge responde ante esa pregunta como van a escuchar a continuación mi respuesta es que el profesor ronón usai que es el profesor de manera científica argentina cuando el profesor de manera absoluta dijo que los países subdesarrollados son los que menos pueden darse el lujo de innovar la ciencia básica porque la ciencia básica después del de tanto la ciencia aplicada como la farmacología como la técnica como el dios de la hipotecnia o la técnica de las problemáticas desde el estado de la ciencia básica pero también tenemos que facilitar la tecnología de investigación tecnológica pero es más fácil hacer ciencia que es más fácil hacer ciencia básica porque la tecnología o sea exige el tecnológico institucional que no existe del conocimiento que no depende excepcionalmente de la innovación del capital por tanto del estado y del peruario entonces al resumen si tiene que la básica no puede dar tecnología original si no va a ser tecnología copiada muy bien bueno la cuarta pregunta que le hicimos al profesor bunge tenía que ver con el contexto de su visión global en el mundo ya que el doctor bunge como saben tiene está por cumplir este año cumple el 21 de septiembre 97 años o sea que prácticamente había ha vivido cabalgando los dos siglos este el 20 y el 21 comenzando con el siglo 20 así que ha vivido muchos sucesos históricos y entonces la pregunta que le hicimos es qué fue lo más hermoso que vivió durante toda su vida y este y qué fue lo más penoso que vivió que vivió y 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 Bueno, justamente por eso, por su edad casi con una centuria, estaba como Mirta, decía, ¿lo digo o no lo digo? Yo preguntaba, ¿cuál es su legado en la vida? Es decir, ¿cuál opina él que ha sido su legado en la vida que ha dejado en la humanidad? Entonces, ante esa pregunta, el profesor Bunge responde. No hay psicoterapia, la psicoterapia es típica o la mala ciencia, que es la psicoterapia y la psicoterapia, la psicoterapia, la psicoterapia que ha escuchado la ciencia. Que escucha la ciencia. Bien, la última pregunta tiene que ver, bueno, esta mañana, estaba lleno de jóvenes, el salón, y entonces la pregunta final tenía que ver, ahora les cuento, se hizo algunas preguntas más, pero la pregunta tenía que ver con qué le diría a esos jóvenes, cuáles son sus palabras ante una audiencia de jóvenes becarios que están iniciándose en el camino de la ciencia y la tecnología. Muy bien, corto, pero conciso. Les cuento algunas preguntas más que le hicimos, como les dije, la entrevista va a estar completa, dura casi una hora en la página de la SIC. Algunas preguntas que se le hicieron que no editamos aquí, tienen que ver con cuál cree usted que es el rol de las instituciones en la promoción de la ciencia, tipo CONICET, SIC, en países como la Argentina. ¿Cuál es el papel de los científicos en el futuro de Argentina y en el mundo? Una pregunta que tiene que ver con las redes sociales, le he preguntado, bueno, las redes sociales han creado un mundo hiperconectado, ¿hasta dónde evolucionará la sociedad en este aspecto? ¿Prevalecerá el globalismo de Talcott o paradójicamente el exceso de conexión nos va a llevar a un individualismo? Una pregunta más, tiene que ver con que la mayoría de los jóvenes acude a Internet en busca de información de todo tipo. Bueno, y tiene que ver con que buscando en Internet información sobre el doctor Bunge he encontrado información falaz. Entonces, la pregunta tenía que ver con esto, es decir, ¿la web no nos traerá en el futuro generaciones con menor capacidad de análisis y un conocimiento más superficial y menos profundo de las cosas? Esa es la otra. Y lo último tiene que ver también con Internet. Digamos que la pregunta tiene que ver con, ¿usted cree que de a poco los buscadores de Internet se conviertan en fuentes de la verdad? Le hacía mención justamente a esto, que encontraron información falaz y que cualquiera podía tomarlo como verdad. Entonces, ¿será posible que una mentira de hoy se convierta en una verdad indiscutible de mañana, como en la novela de George Orwell? ¿Los países amigos y enemigos hoy podrán ser los amigos del mañana? Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que no fueron editadas para esta conferencia, pero que van a estar disponibles entonces en la web de la SIC, disponibles para ustedes simplemente con entrar o estar colgado ahí. Les agradezco y bueno, creo que seguimos con la entrega de premios. Gracias. 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 Gracias.